Dios, Iván, que no sea parte de la tierra, la historia se cayó. Hoy no se caen las piedras a un lado, que todo el cielo no es tan cerca del sol, no es tan cerca del sol. Desamor del encuentro, perdón y olvido, un poco terminarás. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. La, 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 la. De alta sobre tu mar, piedra sagrada, Dios no alcanza a llorar, sueño largo del mar, sin condena a Dios, sin consigo, sin nada.